La creación del Centro de Eventos fue muy importante porque era la llegada de un vehículo, de un instrumento que iba a fortalecer a Cali y al Valle del Cauca como destino de reuniones, destino de convenciones, destino de grandes eventos y le iba a dar un posicionamiento y una competitividad que se requería. Eso era muy difícil hacerlo, simplemente con los salones de los hoteles, eran eventos de 800 mil personas y teníamos el liderazgo nacional, siempre el Valle del Cauca ha tenido en el sector médico, en el sector político, en general en los gremios representantes muy importantes, había la posibilidad de generar eventos de miles de personas para que vinieran. Eso iba a traer más conocimiento, eso iba a traer más visitas, eso iba a traer más consumo. La irrigación en el turismo de convenciones y de reuniones es impresionante y sobre todo nos iba a dar un posicionamiento y un motivo para hablar bien del Valle del Cauca. Felicitaciones Centro de Eventos en tus 11 años, has contribuido a la fortaleza de la región, has contribuido a demostrar que hay sitios de talla internacional para recibir y para competir internacionalmente y por eso con mucho orgullo decimos, este es mi recinto, soy Vallecaucano. Un lugar que te sorprenderá.